En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la Liturgia de la Palabra. Hoy lunes 19 de septiembre del año 2022, lunes 25 del tiempo ordinario. La Iglesia recuerda hoy a San José María de Yermo y Parrés y a San Gerard y San Genaro. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden a los santos, mártires y pastores. Las lecturas corresponden al ciclo C. La antífona de entrada nos dice que tu sacerdote, Señor, se revistan de justicia y tus fieles se llenen de júbilo. La primera lectura la tomamos del libro de los Proverbios. Capítulo 3, versículos del 27 al 34 Hijo mío, no le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Y si le puedes dar algo a tu prójimo, lo que te pide, no le digas, vete y vuelve mañana. No pienses en hacerle daño a tu prójimo, que ha puesto su confianza en ti. Con nadie entables pleito ni motivo, si no te ha hecho ningún daño. No envidies al hombre malvado, ni imites nunca sus acciones, porque el Señor aborrece a los perversos y es amigo del hombre justo. El Señor maldice la casa del malvado y llena de bendiciones la del justo. El Señor se burla de aquellos que se burlan y con los humildes se muestran bondadosos. Los sensatos recibirán honores y los insensatos ignominia. Palabra del Señor Este libro de Proverbios sabemos que contiene una enseñanza que va dirigida en tres sentidos. Del hombre hacia el mismo hombre, del hombre hacia Dios y de Dios hacia el hombre. En este caso, ¿qué es lo que está diciendo? Dios le está hablando al hombre. ¿Qué es lo que le dice? No le niegues un favor a quien lo necesita, si lo puedes hacer. Ayúdalo. El día de ayer, precisamente, en el Evangelio, hablábamos del dinero. Hablábamos de cómo el dinero que está tan lleno de injusticias, odia servir. Llevado de una manera justa a la ayuda del hermano. Y aquí el libro de Proverbios te hace nuevamente esa aclaración. Si puedes ayudarlo, ayúdalo. No lo dejes con la mano vacía de que vuelve después. Y una vez que lo ayudaste, tampoco pienses en hacerle daño. No pienses en aprovecharte de la situación del necesitado, porque él pone la confianza en ti. Él pone toda la necesidad, incluso, el hecho de hablarte y de dejarte, de abrir su corazón ante esa necesidad, porque confía, tiene fe en que tú le vas a poder ayudar. Por eso aquí el libro termina de esta manera. El Señor se burla de aquellos que se burlan. Y con los humildes se muestra bondadoso. Sé humilde al ayudar. Sé justo al ayudar. No te burles del necesitado. Tampoco intentes ponerle una trampa para quererte aprovechar de él. Y al último, ¿qué es lo que dice? Los sensatos recibirán honores y los insensatos signominiarán. Seamos coherentes con nuestra acción. Pero, pero, aquí está. Ayuda al hermano, si lo puedes hacer. Si no, no te comprometas. Si sientes que tu corazón no está preparado, no des el paso. Si sientes que tu capacidad del favor no es lo suficiente como para que tú tampoco no entres en un problema, no lo hagas. Porque el Señor alaba a los sensatos. Y eso es un ejemplo de sensatez. Saber decir sí y saber decir no. Del Evangelio tenemos al Evangelista Lucas. Capítulo 8, versículos del 16 al 18. Jesús dijo a la multitud, Fíjense bien, si están entendiendo bien. Porque al que tiene se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún aquello que cree tener. Palabra del Señor. ¿Qué observación nos está haciendo Lucas en estos versos? La vela es para dar luz. Y esa hay que ponerla en alto. No la escondes. Porque si la escondes, todo queda en oscuridad nuevamente. Por eso, cuando uno enciende esa luz, cuando uno empieza a entender la luz del Evangelio, lo empieza a poner en alto. Para que ilumine el camino. Para que ilumine el caminar de uno. Para que ilumine el lugar en donde estamos. Para que ilumine las acciones que estamos haciendo. Por eso, cuando nosotros escondemos la luz para hacer algo, es porque estamos escondiendo esa acción de los ojos de Dios. Estamos escondiendo esa acción de la luz del Evangelio. Y al final, ¿qué es lo que nos dice? Todo se llegará a saber. Por eso, el final de estos versos nos dicen, si están entendiendo bien, porque al que se le dará más, pero al que no tiene, se le quitará aún aquello que cree tener. Al que tiene, se le dará más. Si tenemos fe, si tenemos el Evangelio en nuestro corazón, el Señor nos va a ir guiando a ser cada vez mejores en nuestro actuar y a ser, entonces sí, unos verdaderos cercanos al Evangelio, a Jesús y poder llegar a imitar sus acciones como si fuera Jesús. Poder llegar a entender el Evangelio para con el hermano, porque tenemos el peligro y corremos el peligro de que aún eso y todo eso se nos quite. De la oración colecta, hoy lunes 19 de septiembre del año 2022, lunes 25 del tiempo ordinario. El color litúrgico es blanco porque la iglesia recuerda a San José María de Yermo y Parrés y San Genaro. Las lecturas corresponden al ciclo C. Dios de misericordia y todopoderoso, que encendiste en el corazón de San José María de Yermo y Parrés, presbítero y fundador, un amor ardiente a favor de los pobres y desamparados. Concédenos que a ejemplo suyo descubramos en cada hermano el rostro de Cristo, tu Hijo, y nos pongamos a su servicio con sincera caridad por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.